¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo a The Basement Rock Channel. Soy Henry. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué chingona banda es esta? ¿Qué genialidad? ¡Maligno! Ellos originarios de ahí, de la ciudad de Monterrey. La verdad, no los había escuchado. Como bien les había dicho en el video anterior, que hablé acerca de Evil Anthourage, que bueno, ellos ya los conocía desde hace muchos años. Sin embargo, bueno, dije que iba a escuchar algunas bandas que no había escuchado realmente. Maligno, yo ya los había, ya había escuchado que hablaban de ellos mucho. Sin embargo, bueno, son de esas veces que se te pasa, que dices, bueno, a la otra los escucho, al otro los escucho y bueno. Ahora sí me puse a la tarea de escuchar su discografía, que de hecho es corta, todavía es una banda nueva y al momento tiene, me parece, cinco larga duración. Nacieron por ahí del, bueno, la banda se fundó en el 2005 y bueno, son originales de ahí de Monterrey. Pero qué, qué feeling tan cabrón. La verdad tienen estos señores de Maligno. Me quedé impresionado realmente. Tenía otro concepto, no tenía idea de qué género eran, les voy a ser sincero. Y preferí mantenerlo así como, como en algo a este, para en el momento, bueno, hablar de ellos. Hablé, perdón, escuché su discografía. Este, hace, desde hace un par de días estuve escuchándolos hasta hacer, bueno, este video. Y bueno, la verdad, muy buena banda. Este, son de ese tipo de agrupaciones que no necesitan, este, vamos, destrozar el, el mástil de la, de la guitarra, o sea, las mil y una notas. O sea, es una banda de heavy metal. Una característica muy especial que viene esta banda, que, bueno, empezaron siendo una banda tributo a Black Sabbath y después se dieron cuenta que, bueno, había una buena, muy buena conexión entre ellos y entre los, sus seguidores y decidieron, pues, hacer su propia música. Yo, de hecho, realmente no soy muy pro bandas tributo. La verdad, no me, no me agrada. O sea, prefiero escuchar a la banda original. Las bandas tributo a mí no me llaman la atención para nada. Este, y qué bueno que decidieron hacer su propia música. La verdad, lo hacen de una manera excelente. Manejan, por si acaso, no los han visto algunos de los que vean este video, manejan un Stunner Doom muy bien elaborado. La línea está directamente relacionada hacia los primeros álbumes de Black Sabbath. Impresionante. Inclusive, la voz, me atrevo a decir que se parece muchísimo a la del señor Ozzy Osbourne. Y los riffs, pues, muy a lo Tommy Ayumi, ¿no? Aunque, bueno, tampoco quiero decir que sea una copia exacta. Por supuesto que no. Maligno tiene su estilo muy bien definido. Tiene momentos, inclusive, veloces en algunas ocasiones. La guitarra, la guitarra muy bien, este, elaborada, con solos muy bien elaborados. También los, las tonalidades que manejan, pues, muy densas. Riffs pesados, lentos, este, y te ponen, este, no sé, te ponen un panorama apocalíptico, por así decirlo. Y es una banda de heavy metal. No es precisamente ni una banda de Doom. Bueno, de Doom sí manejan elementos Doom más apegados al heavy metal tradicional, pongámoslo de esa forma, pero sobre esa línea de los primeros trabajos de Black Sabbath. Sobre todo el primero, el homónimo de Black Sabbath. La verdad, mis respetos a Maligno. Este, tienen una excelente propuesta. Sobre todo, escuché que han ido evolucionando en sus, en su discografía. Ahorita hasta el momento corta. Espero tengan muchísimos años de carrera. Y bueno, al momento tienen cinco álbums. Escuché los dos primeros. El homónimo que fue el primero, no recuerdo ahorita el año, y el segundo, creo que por ahí del 2009, 2006, 2009 más o menos. Y tienen una... Ahí es donde más se nota la influencia de Black Sabbath. Este, pero después como que han ido tomando un sonido propio, incluso con otro efecto de guitarra, inclusive más distorsionado, más potente, y con algunos ritmos, inclusive un poco más acelerados en algunas ocasiones, en algunos cortes de los temas. Y, pero por lo general es música densa, música pesada, lenta, y el... La voz, muy bien lograda, este... Muy... Les limpia, pero... Vamos, te da esa sensación de oscuridad, a pesar de ser no necesariamente ser una voz gutural, es ese heavy metal no agudo, no de gritos a lo... Bueno, no de heavy metal tipo Iron Maiden, no una voz tipo Bruce Dickinson, ¿no? No una voz tipo Dios, sino una voz tipo Ozzy Osbourne que también te manejaba ese... Ese feeling de... De desesperación, de ansiedad, y... Y esta banda, todos y cada uno de sus integrantes lo logra de una manera perfecta. No voy a especificar un álbum, un tema, porque me realmente me gustaron todos. Este... Ahí pueden verificarle. Bueno, van a estar en el México Metal Fest, en su tercera edición. Y... Y bueno, me llevé una... Muy grata sorpresa, la verdad, me gustaron muchísimo. Espero y sigan así. Algo que me llamó mucho la atención fue también una entrevista que le hicieron a su bajista, en la cual le preguntan sobre la escena nacional en México, y... Y con lo cual concuerdo con él. Le preguntan qué opina, o sea, acerca de si hay calidad, o no, en las bandas mexicanas. Dice que, bueno, sí hay calidad, sin embargo, hace falta que las bandas que ya están dentro de la escena, pues se lo tomen más en serio, ¿no? Que no... Que tomen profesionalismo si ya están metidos en... Vamos, en esto de la música extrema, sobre todo heavy metal, rock, o lo que quieran ver dentro de todo este mundo, pues que no se lo toman tan en serio. Eso es lo que él dice con sus propias palabras, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Esto aunado también, bueno, que hay poco apoyo, pero sin embargo, bueno, ya ahora con las plataformas digitales, como lo he dicho mil veces, este, tienen herramientas suficientes para ser sus propios managers, este, que no haya intermediarios y que, bueno, el dinero que se... Que ganen directamente de las... De los conciertos, de los festivales en donde se llegan a presentar, pues es exactamente ahí donde más los que somos seguidores de las bandas, pues ahí es donde más apoyamos, ¿no? En los conciertos. Este, no estoy diciendo que no compren discos, por supuesto que quien tenga la... El dinero suficiente para hacerlo, pues está en su pleno derecho. Igual, este... Yo en su momento tendré, eh... Espero tener la... 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 La cuestión monetaria como para tener más dinero, para... Para tener una colección mucho más amplia. Pero sí, eh... Esas palabras me gustaron mucho, este... La verdad sí deberían de tomárselo más en serio. Eh... No tomarlo nada más como... Como un pachangueo, como... Como una especie de broma. Ese es lo malo, donde... A veces ni la misma banda se la cree. Entonces tienen que creérsela para salir adelante. Y bueno, específicamente, Maligno es un ejemplo de ello. Eh... Han estado en giras europeas. Tuvieron una gira europea el año pasado. Y... También creo que fueron allí a Colombia. Tuvieron una pequeña gira. Y bueno, obviamente aquí en México, pues han girado en toda la república. Entonces... Muy buena banda. Se la recomiendo ampliamente a todos los que sean seguidores. Eh... De... Sobre todo la primera discografía de... Los primeros álbums de Black Sabbath. Esta banda seguro les va a encantar. Todos y cada uno de sus discos. Maligno. De la ciudad de Monterrey. Allá nos vemos, pues, en el México Metal Fest. Muchísimas gracias a todos. Si les gusta el contenido de mi canal, bueno, les invito a que se suscriban y que den click en la campana de notificaciones. Gracias. Saludos. Nos estamos viendo.